Estamos con el señor que vino hace... ¿cuántos años? Tres años. Tres años. ¿Por qué viniste hace tres años? Tenía un grano en mi dedito y era bien feo y venía para sacarlo. Que te lo cortáramos. ¿A dónde lo tenías? Enséñalo. Aquí en mi dedo y también tenía otro aquí, más chiquito en mi hombro. ¿Y cuánto tiempo habías tenido esos? Por unos par de meses. Ok. Era una verruga vulgar, ahí una por virus probablemente. Y estuve trabajando como carnicero. Ah, estuvo trabajando como carnicero también y tocaba, agarraba carne cruda, ¿verdad? Exacto. Bueno, pero vino aquí para que nosotros le quitáramos eso quirúrgicamente, ¿verdad? Pero en realidad, lo que le dimos fue polvo de culebra cascabel, ¿verdad? Y al cuánto tiempo tuvo usted el beneficio? Ah, era rápido. Unos par de meses para quitarlo todo y en unas semanas, un mes, lo pude ver que... Ya se había caído. No caído, pero que está trabajando mucho en unos meses. Entonces, digamos, como tres meses, nada. Se acabó. Se acabó todo. Ni, ni una cicatriz. Ni cicatriz le quedó, ¿verdad? Bueno, perfecto. Estamos viendo que el polvo de culebra cascabel ataca a los virus porque eso probablemente era un virus. Y que se le quitó. Nosotros no quisimos operarlo porque le íbamos a dejar una cicatriz muy grande o le podíamos arruinar su dedo. Pero lo bueno es que le quitamos su verruga con polvo de culebra cascabel. Pues muchas gracias para este video y le va a ayudar a mucha gente que tenga verrugas. Espero que sí. Que se tome dos cápsulas a la semana. Una o dos cápsulas a la semana. No tome mucho porque si no tenemos la oportunidad de que no funcione. Pero una o dos cápsulas a la semana de polvo de culebra cascabel le ayuda bastante. Muchas gracias por el video. Gracias a ti.